Y este es Tordi DJ Y en la fucking casa Siente que este ritmo se recorre Puedo el cuerpo y la pena Morena Tienes más mi cosa en cuarentena Así que rico, así que rico, así que rico, nena Morena Ha llegado la hora de What the World Rico, rico, baila y baila con ternura Rico, rico, mami, no ve la futura Rico, rico, esto tiene calentura Rico, rico, un pura sabratura Rico, rico, pura sabratura Rico, rico, pura sabratura Rico, rico, pura sabratura Y vamos todos con el pase Quimco Y vamos todos con el pase Quimco Y vamos todos con el pase Quimco Y este es Tordi DJ Aquí nos enfrentamos con el ron Nos gusta mirar los culos, colchones y pantalón. Si llega el party solo a por su novio es un tachón. Andamos en gorilaos y pues la gente se desespera. La chula no se junta con cualquiera. Bajamos en gorilaos, tumbando la peletera. Volando con la word y un poco de cagalera. Y un pasecito nuevo que se ve todo bandera. King Kong, King Kong, mueve King Kong, King Kong. Pase King Kong, muevo con la mano arriba. Ey, ey, King Kong. Ey, puchilachule. Un pelarito no gozó manián pacífico. Que todo el mundo está pendiente al logístico. No es tan esfuerzo, no se quede paralítico. Cocha, 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 cocha. Cocha, 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 cocha Si, si, el chica, el chica es de esto Chiquere, 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 po Y vamos todos con el pase equipo Este es el Dilsito Y todos los DJs, y en la fucking casa Y este es el Roy Nettie Ay, 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 ay ¿Escuches la culé? Ahora te la culé de medicina Ah, ay, 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 tech ¡Wally, ales, ah! ¡Gracias!